¡Suscríbete al canal! Todos estos son del modo multijugador y son del modo de juego todos contra todos de lo que viene siendo la operación número 3 Hoy te les voy a mostrar el modo más sencillo para sacar este logro, así que vamos a darle Y bueno pues pues nos vamos a enfrentamiento, aquí vamos a agarrar personalizada y luego nos vamos a ir a juego en línea Vamos a agarrar la parte de anfitrión de privada y vamos a esperar que cargue la sala Aquí mucho ojo, esta configuración que sigue es muy necesaria y lo tienes que hacer ahora sí que al pie de la letra para que te salgan todos los logros Primero que nada el modo de juego vamos a agarrar todos contra todos puesto que estos logros son de esa modalidad No vayas a agarrar la de solo nasher, agárrala solita Luego nos vamos a pasar en lo que hicimos con función de todos contra todos Vamos a poner que sigue lleno con bots y principiantes y vamos a poner 20 minutos porque los bots son torpes y no queremos que el tiempo se nos acabe Aquí en lo que viene siendo sustitución de armas es muy importante Aquí tenemos que cambiar varias de las armas por solo 3 Vamos a agarrar la nasher, vamos a agarrar la lancer y vamos a agarrar el cañón corto ¿Qué es lo que tenemos que cuidar aquí? Hay que cuidar que pues como que sea, se divida en tres partes iguales y hay dos armas que no vamos a cambiar Esas dos armas que no vamos a cambiar es la granada de destellos y la pistola que se llama la marksar Esa hay que dejarla porque es la forma creo que del juego, no sé si es un bug del juego pero es la forma del juego Donde hace que lo que viene siendo la partida la cuente como si fuera válida Porque a veces si no la pones pues simplemente no te da el logro ¿no? Entonces eso es un punto que tienen que checar Traten de hacer más o menos lo que yo estoy haciendo No les puedo decir exactamente cuántas armas hay que poner porque realmente no lo sé Ahora sí que esto es a ojo de buen cubero Yo considero que pues hay que contar si no es un número exacto entre las tres Pues sí es un número bastante cercano ¿no? Entonces ahí como se ven ya estoy poniendo la última del cañón corto Entonces va a estar la lancer, la nacher y dejando la de destellos y lo que viene siendo la marshal en su lugar Aquí ya nada más para mostrar para que vea más o menos lo que tiene que poner Sobre lo que viene siendo las otras configuraciones pues realmente las pueden dejar como sea Eso no afecta en nada Aquí pues yo creo que, creo que como que me faltó una lancer No sé, estoy checando Creo que voy a poner una lancer más por cualquier PEX Es lo que les decía, esto es a ojo de buen cubero, no les puedo decir cuántas son Y bueno, ahora lo que nos resta es agarrar el mapa Yo les recomiendo que agarren el mapa principal o Core si tienen su juego en inglés Pues pues es el más fácil de ver todo ¿no? Entonces agarramos el mapa y iniciamos lo que viene siendo ya el conteo de la partida Acuérdense que esta es una partida privada, nadie va a entrar y nadie nos va a fastidiar Ahora nada más hay que esperar que esto cargue Y ahorita les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer Mucho ojo con la explicación porque si ustedes nos siguen ahora sí que la explicación Van a empezar las dudas y van a empezar los problemas de por qué no explican su logro Así que mucho ojo, realmente no es complicado, nada más hay que estar pendiente Y una vez la partida empiece Players lo que vamos a hacer es Vamos a guardarnos, no vamos a matar absolutamente a nadie Y nos podemos ir moviendo a lo largo del mapa Tratar de que pues nos maten poco Realmente está en principiante, es difícil que nos manje mucho Pero si se nos juntan ahora sí que varios bots Sí, ahora sí que corremos peligro de que nos maten Aparte de que pues aunque esté en principiante los bots tienen una puntería de locura Así que simplemente hay que ir guardándose Lo que estoy haciendo es esperar que un bot por lo menos llegue a 10, 11 muertes Para que hagamos el logro de que ganamos estando 10 muertes atrás Por eso simplemente no hay que matar a nadie Esa es la explicación de por qué no tienen que matar a nadie ni tienen que estar huyendo Realmente es complicado, hay que esperar Hay veces los bots son medio torpes Simplemente hay que ver que alguno ya vaya a llegar a 10 Y como esto es un proceso medio tardado Ahorita simplemente lo puedo hacer Lo voy a adelantar un poquito hasta que el bot más cercano logre llegar Y ahora sí que ahorita nos vemos para lo demás ¡Gracias! 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 Y bueno pues aquí lo que viene siendo el Kaide Que es el bot más cercano Pues ya va a llegar a lo que viene siendo las 11 muertes Realmente el logro pide 10 Pero yo les digo que vayan a 11 por cualquier cosa Y si encuentran al bot Ahora sí que es el que está más arriba Pues dejen que los maten Esa es una manera de hacer que suban Una vez ya teniendo las 10 muertes Ahora sí vamos a empezar a matar Pero vamos a sacar el primer logro El primer logro es muy sencillo Lo que vamos a hacer es vamos a matar a un enemigo Con cada una de las armas que tenemos En este caso la Lancer La Nasher Y la pistolita de Snoop O el cañón corto Entonces vamos a matar a este wey con el cañón corto ¡Chinga! Me botaron Luego de repente los bots tienen puntería de locuras Vamos a instruirle aquí ¡Ah maldita sea! Saltó Vamos a darle a este ¡Vamos! 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 ¡Ok! Y ahora lo matamos Y con eso nos debe desbloquear el logro De ingenioso Ahí está Ingenioso Matamos a Los enemigos Con todas las armas que existen en el mapa Realmente como Todas las armas que existen en el mapa Pues las cambiamos Ahora sí que no hay que recoger ninguna Porque ya tenemos todas las personas con las que salimos Si lo quisieran hacer ahora sí que normal Pues tendrían que ir a buscar Todas y cada una de las armas Y matar por lo menos a un enemigo Esta es una manera muy sencilla De hacer este logro Y pues así engañamos al juego De que pues ya los matamos con todas las armas Aunque la realidad es que cambiamos las armas Está truqueada Aprovechamos ahora sí que el bug Y pues ahorita ya sacamos ese logro Que es el primero de cuatro Ahora lo que puede llegar a suceder Es de que no les desbloquee el logro Cuando matan al último con las armas que tienen En este caso les recomiendo que busquen la Marshall Y maten a un enemigo con esa arma Aunque es muy improbable Es una manera de que pueden hacer Para hacer que el logro le desbloquee Si ya de plano no se desbloquea el logro Pues hay que salir y volver a intentarlo Muy bien y ahora vamos a seguir Con el segundo logro que vamos a desbloquear Lo que vamos a hacer ahorita Es vamos a empezar a matar A los enemigos Pero hay que tratar de llevar un orden Hay que matar a diez enemigos distintos No se preocupen Realmente hay como veinte tipos de enemigos Bueno veinte personajes no tipos de enemigos Y pues hay que matar a diez de esos Realmente pues aquí si quieren ser un poquito cuidadosos Pues lleven el orden de a cual van matando Realmente pues yo intenté llevar el orden Pero no parece que se me perdió el orden a la hora de que lo estaba haciendo Pero si ustedes quieren pueden ir anotándolo Realmente yo creo que les va a salir Ni siquiera con que lo estén buscando Pero pues realmente esa es una manera de estar seguros Aquí vamos a ir matando a esos Aquí yo creo que me faltan los de la CGO Casi me han matado a muchos de la CGO Vamos a echarnos a A esos de la CGO Ahí Y ya debe estar Así que ahí está El loro ya me los bloqueó Que hagan una fila Ese loro te lo da por matar a diez oponentes distintos En lo que viene siendo una misma partida De todos contra todos Este es un loro que les digo Les va a salir prácticamente sin buscarlos Pueden llevar el orden si quieren Es una manera así muy loca de hacerlo Pero pues están en su derecho de hacerlo Y ahora pues simplemente Lo que nos resta es sacar los dos últimos logros Que es por ganar la partida Y por ganar la partida Habiendo estado perdiendo Por más de diez puntos Recuerden que nosotros hicimos once Para evitar cualquier problema Y como estas partidas tardan Lo que voy a hacer ahorita Lo voy a hacer más rápido Y nos vemos en un ratito Yo estoy a venir haciendo mi última muerte Y ya acabamos la partida Hasta llegar por detrás Que es por ganar Por haber estado perdiendo Por más de diez abatidos Y ahorita ya nos va a dar El logro de ganar la partida Si no habías ya ganado una de Todos contra todos Y de esa manera Pues desbloqueamos Cuatro logros Los cuatro prometidos De este video Y si llegaste a esta parte Del video player No te vayas todavía Sin antes dejar tu me gusta Para apoyarlo De esa manera me indicas Que te están gustando Y me motivas a hacer más videos Suscríbete al canal Es gratis Lo puedes hacer Presionando la P Que más adelante Presionará en la parte derecha De tu video Presiona la campanita Para que YouTube te avise En el minuto cero Bueno ya tengamos un contenido Para ti Y en la parte izquierda Habrá un recuadro Con un video Que quizás no hayas visto antes Y sea de tu agrado Yo se los voy Esto fue una guía de logros más Para Gears 5 Y nos vemos en Próximos videos